Hoy no dan tregua las lluvias en Antioquia, el saldo que a la fecha dejan los fuertes aguaceros de los últimos días es de cinco muertos, tres desaparecidos y cientos de damnificados. Los municipios de Turbo, Chigorodo y Urrao son los más afectados por los desbordamientos de las quebradas, el taponamiento de las alcantarillas y las avenidas torrenciales de los últimos días. Tenemos conocimiento que es saturación de los caños y quebradas de la zona. En el Valle de Aburrá, municipios como Caldas, Sabaneta, Itagüí, La Estrella y Medellín tienen alerta naranja por posible incremento del caudal del río Medellín y los municipios del Magdalena Medio están en alerta amarilla por posibles emergencias. Los organismos de socorro continúan en la búsqueda de una niña y un joven que fueron arrastrados por corrientes de agua generadas por las lluvias. Hay una planta que se llama el buchón y está tapando toda la superficie del río, entonces no nos es fácil observar. Mientras en esos municipios las lluvias no dan tregua y han provocado la muerte a cinco personas en Necoclí, un incendio al parecer provocado por manos criminales para cazar tortugas consumió más.